Música 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 Ahí vemos a los cómicos también que van a hacer su ingreso luego del accidente, menos mal sin gravedad Música 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 Sacar la soga Música Pero la han colocado mal Música 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 Ah van a hacer repente monta toro, monta toro monta toro es Música 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 Están colocando en la silla el toro Para que lo monte el jinete La media silla Sonrían, sonrían, sonrían Sonrían para que salgan Whisky Acá con las chicas Sonríe Mi madre, la tía presenta ¡Padre! La tía Y gaseosita nomás porque no podemos tomar cerveza Sonrían, 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 sonrían ¡Gracias!